Bueno, nosotros lo que estamos planteando, que no es que estamos en contra del bono, estamos totalmente de acuerdo con el bono, que no es un bono, es cuenta de adelanto, es un adelanto a cuenta de futuros aumentos, pensamos de que esto es injusto. ¿Pero por qué es injusto? Porque sabemos muy bien que hay gran parte de las pymes que hoy están sufriendo las consecuencias de una crisis económica que estamos padeciendo, que por cuestiones que están endeudadas, que están trabajando menos horas, por cuestiones de que a raíz de que se cayó el consumo y la caída del mercado interno, se le han caído las ventas y no pueden realmente hacerle frente a este tipo de adelanto, como se está pidiendo. Esto no quita que haya empresas que lo pueden pagar. Hay pymes que lo van a poder pagar, hay otros que lo van a poder pagar en cuotas, pero lo que nosotros vemos de injusto es que hay una cantidad de trabajadores importantes, estamos hablando de más de 10.000 empresas pymes que están en crisis terminal, que no lo van a percibir. Y eso es lo injusto, porque lo peor que le puede pasar a un pyme, decirle a su trabajador con el cual convive el día a día, el contacto permanente, decirle no te puedo pagar este adelanto o este bono, yo creo que eso es doloroso, tanto para el trabajador como para el pyme. El trabajador porque en muchos casos puede llevar a un conflicto, a una situación de conflicto en muchos lados. Y nosotros eso es lo que vemos mal, porque en realidad si hablamos por los 5.000 pesos, los 5.000 pesos es mucho y nada. Para el que no tiene nada es mucho, pero para el que puede, digamos, tiene que ir a comprar un supermercado, es la entrada a un supermercado. Entonces yo creo que no debería ser de 10.000, 15.000. El problema acá es esa injusticia en la que hablamos de todos los que no lo van a recibir. Por eso es que nosotros planteamos en su momento que buscamos como alternativa viable que este bono sea pagado para que lo reciban todos los trabajadores, que sea pagado a través de los aportes patronales que nosotros pagamos, cargas sociales, un 20% de eso que hoy pagan las pymes, que vaya directamente al bolsillo del trabajador. Y ahí sí, lo van a recibir todos los trabajadores. Pero no una vez, que sea por tres meses. Si todos sabemos muy bien lo que va a pasar de acá a fin de año. Estamos viviendo una situación de crisis que están cerrando empresas todos los días. Todos los días desde el IPA, desde las medianas empresas pequeñas, escuchamos a través de todas las entidades a nivel nacional, reclamos de empresas que cierran, que no pueden más. Entonces, ese es el problema que tenemos que solucionar. Ahí es donde nosotros estamos planteando como solución, por eso es que lo que pedimos al gobierno es la participación, que nos den un espacio en las negociaciones. Las pymes no estamos siendo representadas en la mesa de negociación, junto con el gobierno, la CGT. ¿Por qué necesitamos un espacio ahí? Porque nuestra palabra, nuestra realidad de lo que nos pasa día a día, de cómo estamos viviendo, nos lleva a llevar propuestas. Propuestas que realmente son concretas, como por ejemplo estamos diciendo ahora, a ver, se sacó una emergencia alimentaria, que entendemos que está muy bien porque hay que contener la pobreza, hay que contener el hambre, hay que contener el desempleo, a esa gente que está sin trabajo. Nos parece bárbaro, pero ¿por qué no sacamos la emergencia pyme para que las pymes, que somos las que generamos más del 70% de la manobra del país, somos los motores de la economía, somos el 44% del Producto Bruto Interno del país, que le demos las posibilidades que tengan las herramientas necesarias para poder generar trabajo, es decir, mantener los empleos. Es decir, sin financiamiento, ir una pyme a un banco hoy para vender un cheque, para pagar salario, comprar insumos, pagar energía, nos representa 80% de tasa de interés. Imposible. Esa pyme, si tiene que vender a esa tasa un cheque a 30 días, pierde plata. Estamos diciendo, dentro de la emergencia pyme que estamos pidiendo, necesitamos la especificación de la energía por 180 días, tenemos que tener previsibilidad, hoy no la tenemos, compramos la energía en dólares. Quienes compramos el gas, la industria, que compra el gas en boca de pozo, recibimos una fatura en dólares. Pagamos hace pocos días la fatura de gas a un dólar de 60 y estamos vendiendo a un dólar de 45. Y así los insumos también, todo dolarizado. Si nosotros decimos, la gente no va al supermercado y compra en dólares, compra en pesos. Nosotros tenemos que también comprar en pesos y vender en pesos, porque si no realmente se produce una situación de crisis muy grande dentro del sector pyme. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Por eso es que le pedimos a todos los legisladores, al gobierno, estamos diciendo, por favor, a ver, atendemos el problema de fondo, porque estamos subsidiando, buscando, creemos que ya esto se convirtió en medidas preelectorales, porque la verdad, y uno sinceramente, nosotros de las pymes decimos, la verdad que cuando hablamos de 5.000 pesos, no es la solución para un trabajador, es una pequeña ayuda, pero acá el problema de fondo es otro. Es otro. Y que tiene que ver cómo hacemos para que estas pymes, que están endeudadas, con deudas impositivas enormes, que vienen arrastrando deudas para atrás, que son sumas millonarias, que no pueden pagar. Cuando decimos que las pymes están mal, es porque están trabajando menos del 50% de su capacidad instalada. Bueno, Daniel, creo que está muy clara la situación que están pasando las pymes y lo complejo que es dar este bono para los trabajadores a partir del mes de octubre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.